Me dijo, pelea, 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 aunque sea una vera, pelea, pelea, aunque yo me quiera, pelea, pelea, yo te daré lo que más voy a hacer. Me dijo, pelea, 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 aunque sea una vera, pelea, pelea, aunque yo no lo quiera, pelea, pelea, yo te daré lo que más sucedería. Y dame poder, para reprender, dame un beso, para vencer a ti, dame la autoridad, y te quiero cantar. Te daré lo que más sucedería, mezclas y humildes, te daré lo que más sucedería,tenfon los ojos, tres, Dios dijo a mí, Dios mío, sabe lo que me dijo, él me dijo, pelea, 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 aunque estás en la prueba, pelea, pelea, cuando yo no me quieras, pelea, pelea, yo te daré lo que más te deseas, me dijo, pelea, 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 aunque estás en la prueba, pelea, pelea, aunque Dios no nos quiera, pelea, 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 yo te daré lo que más te deseas, me dijo, pelea, 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 pele Donde quiera pelea, pelea, yo te daré lo que más tú deseas.